La Corte Suprema de Justicia ha llamado indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez. Lo que se ha conocido últimamente es que el senador presentaría la renuncia a su curul. Por eso todos empezamos a tejer hipótesis sobre cuál sería su propósito. Salir del Senado para eludir el juicio de la Corte Suprema y ser trasladado a la Fiscalía donde le resultaba mejor o más conveniente. ¿Puede lanzar un mensaje desde el Congreso obligando a que sus partidarios congresistas, pero buena parte del país, hicieran una especie de plebiscito en su favor? Yo creo que la respuesta más lógica es todas las anteriores. Álvaro Uribe Vélez ha dicho a través de alguna red social que la Corte conserva la competencia y otros voceros del Centro Democrático han dicho lo mismo. Pero lo que sucede es que con una renuncia en todo caso se pone en discusión quién es el competente. Y quizá lo que se espera en una estrategia es que la Corte pierda la posibilidad de continuar la investigación. Eso no lo sabemos con certeza, pero pues es una consecuencia lógica de su renuncia. Y es que ya se tiene que entrar a decidir si la Corte continúa con la investigación o no, o si se lo entrega a la Fiscalía. Pero quien toma la decisión es la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿por qué necesita hacer eso y por qué es cada vez más peligroso? Porque en cierta forma se siente ya acorralado. Esa situación puede tener las siguientes salidas. Una, si la Corte Suprema de Justicia decide conservar la competencia, debe ser bajo el fundamento que los delitos por los que lo va a interrogar o lo va a investigar tienen relación con su actividad como congresista. Si la Corte no encuentra esa relación, podría entregarlo a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la última palabra para que se resuelva este dilema la tiene la propia Corte Suprema de Justicia. Si finalmente la Corte decide que mantiene la competencia, entonces tiene que escucharlo en indagatoria. Y luego en la indagatoria resolver su situación jurídica imponiendo o no una medida de aseguramiento. Porque habría riesgo de esa obstaculización de la justicia. Porque precisamente este proceso se caracteriza es por la constante presión y hostigamiento hacia los testigos. Entonces la Corte estaría obligada a imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Si resuelve entregarlo a la Fiscalía, pues de hecho ya entraríamos a una demora adicional en el recorrido procesal, dado que obviamente la Fiscalía tendría que entrar a estudiar todo el expediente que juiciosamente ha trabajado la Corte Suprema de Justicia durante alrededor de cinco años. Eso ya va a producir una demora. No hay confianza en relación a la voluntad política que pueda tener la Fiscalía para adelantar la investigación. Y eso fundamentado en lo que ya ocurrió con el primer proceso donde Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda y es en el mismo el que se compuso copias para luego investigarlo a él. En ese proceso la Corte ordenó unas interceptaciones telefónicas y se perdieron al menos dos días de grabaciones en un momento muy clave de la investigación. Entonces eso ya revela que hay una entidad que no ha sabido responder a un encargo que le hizo la Corte Suprema de Justicia. El tema es que los delitos sí guardan relación con la calidad de senador. ¿Y por qué? Cuando se inició la legislatura, Iván Cepeda hizo un debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia, que en todo caso relacionaba obligatoriamente al senador Álvaro Uribe Vélez para la época en que fue gobernador. Pero desde luego no hay que hacerse ilusiones. No solamente es que el fiscal y la fiscalía no tienen la capacidad de iniciar una investigación en su contra, sino que la misma Corte, los mismos magistrados son incapaces, por convicción o por miedo, de adelantarle ningún juicio. Pero sí nos deja una enseñanza muy importante. Se suele decir, volvió Uribe al poder. Es, una vez más, como si todo dependiera de Uribe. En realidad, Uribe es una manifestación personalista del ejercicio del poder que nos ha tocado vivir en los últimos 16 años y tal vez desde antes. Podríamos sospechar que de aquí en adelante vamos a tener uribismo sin Uribe. Es decir, un ejercicio del poder, como lo hemos visto, que nos obligaría a recuperar un concepto que después de las negociaciones de La Habana ha terminado ocultándose, el concepto de terrorismo de Estado o terrorismo desde el poder, que no ha finalizado en Colombia y que es el responsable de la violencia que no cesa. Pero lo que sí es cierto es que el cuarto de hora de Uribe terminó o está terminando. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. ¿Sabe que esta llamada la están oyendo?